Ahora sabrás que es estar cerca de mí. Compra cualquier producto o sedán y registra su ticket de compra al 01852 sedán. Si eres de las primeras de llamar, llevarás un regalo muy, muy especial. Lo mejor de esto son los sorteos. Porque podrás ganarte una cena romántica conmigo o compartir un día entero. Tú y yo.